A través del programa del Bicentenario, ¿qué cosas descubriste de Tucumán que te hacen revalorizar la provincia? Bueno, la valorizo desde todo punto de vista. Primero, desde el punto de vista histórico, porque ha sido... Ahí tengo uno que me grita, te amo, no sé si está entrando. Pero, digo, valorar todo lo que es la parte histórica, lo importante, lo fundamental que ha sido Tucumán para nuestra independencia, para todos los argentinos. No solamente la imagen es la casa que uno dibujó en la escuela durante tantos años, sino todo lo que se hizo aquí con hombres increíbles que soñaron un país fantástico. La estoy pasando realmente fantástico porque no solamente, bueno, es un lugar divino, una provincia fabulosa donde se come delicioso, sino que estoy compartiendo con la gente el sentido del humor permanente y aparte las cosas agradables que me están pasando permanentemente con la gente. Y todo siempre es con un chiste, con una picardía que me fascina. Así que vengo de una ciudad que está un poquito tensa, como es Buenos Aires, en todo el tiempo, todo el mundo está corriendo, nadie se mira. Y acá te podés mirar, podés escuchar inclusive el chiste, contestar, detenerte. Así que me regalan flores, me regalan alfajores, me regalan de todo. Así que estoy chocha de la vida. Sí, he salido al balcón más seguido, ¿eh? Qué amorosa. ¿Cuál es la respuesta de la gente al programa? Mirá, la respuesta de la gente es fenomenal porque como el programa tiene la posibilidad de verse, no solamente en la Argentina, sino en toda América, a través de un canal internacional que va a 20 países, es impresionante la curiosidad turística que tienen, porque ya están diciendo, bueno, en vez de ir a los tradicionales puntos turísticos que vienen cuando vienen extranjeros a la Argentina, quieren incluir Tucumán.